¡Suscríbete al canal! 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 a los compas chupes por allá de corazón primo, ahí estamos por allá por supuesto, ya por los grandes amigos por allá del grupo de juventud 5 ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Eso, sí! ¡Oye! ¡Báil, báil, 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 báil! ¡Báil, báil, báil! ¡Báil, báil, báil, báil! ¡Báil, báil, báil! ¡Báil, báil, báil, báil! ¡Báil, báil, 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 bá Y desde las llenas mil secas, desde el medioso Martín Veras, para todas sus agencias. ¡André! ¡André! ¡Ay! 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 ¡Gracias! 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 Para este tema vamos ofrecer a una música mixta que se solicita a los amigos, por supuesto. ¡Para todas las familias Díaz! ¡Gracias! ¡Para Milito Guadalupe Espera! ¡Para todas las familias López! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!